Medicina Legal brindó una conferencia de prensa sobre la autopsia realizada al menor de edad fallecido que su madre cargaba en brazos en el sector cercano al hospital Manolo Morales, concluyendo que la causa de la muerte fue asfixia provocada al ingerir leche. A eso de las 10 y 40 minutos de la mañana, ingresó al Instituto de Medicina Legal el cuerpo sin vida del menor de edad, Cristian Alexandro Cruz Colomé, de un año de nacido. En el que se aplican los protocolos se hace una revisión exhaustiva, externa, buscando datos de violencia corporal, los cuales no fueron encontrados. Este menor de edad no tenía datos de construcciones, no tenía datos de heridas. Se hace seguidamente un estudio muy aproximado a lo que nosotros consideramos signos vitales, principalmente en las regiones del tórax, en la región del cuello. Y de igual manera, pues, el menor de edad no presentaba ningún dato de violencia corporal. A nivel interno, ya cuando nosotros exploramos órganos en las cavidades, se encontró que el menor de edad tenía residuos o restos de alimentos, estos muy bien identificables como grubos de leche, en cantidades abundantes, en todas las vías respiratorias, de la misma manera en la cámara gástrica. A través del examen corporal, se pudo establecer también una cianosis bien marcada en el cuerpo, en los lechos de las uñas, en la región facial, lo cual va orientando una asfixia y que tiene una alta relación con estos grumos de leche en las vías aéreas, ya que en las vías aéreas lo que tiene que circular es aire, nada más. Se encontró edema pulmonar, que también está asociado a este proceso de asfixia. Ya con todos estos datos y sin encontrar ningún elemento de violencia también en las cavidades corporales del menor, darle que menciona que el niño fallece cuando ella en ese momento le está dando alimentación al menor, comenzó a toser y comenzó a convulsionar. También informaron que la progenitora del menor será sometida este martes a un examen mental. De igual manera estamos procediendo a recibir a la madre del niño para realizar una valoración de salud mental. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.